Ya se reventó el columpio donde ella se columpiaba Se le acabaron los gustos a la joven que yo amaba Bienvenido pavido návido donde está su esposa návida O poniéndose vestido arreglándose el peinávido Las hijas del pavido návido y el cordón del churumpe El que quiera ser mi amigo, tres cosas debe tener Buena silla y buen caballo, buenas piernas pa' correr Bienvenido pavido návido donde está su esposa návida O poniéndose el vestido arreglándose el peinávido Las hijas del pavido návido y el cordón del churumpe Ando en busca de una ingrata que se llevó mi querer Pa' enseñarle que de un hombre no se burla una mujer Bienvenido pavido návido donde está su esposa návida O poniéndose el vestido arreglándose el peinávido Las hijas del pavido návido y el cordón del churumpe Ya me voy para la sierra a ver a las serranitas A ver si bailarlas puedo y besarle su bonquita Bienvenido pavido návido donde está su esposa návida O poniéndose el vestido arreglándose el peinávido Las hijas del pavido návido y el cordón del churumpe Y saludar con mi canto Ahí se contó Nico el Grande También sus sesenta y cuatro Alegres comunidades Su alameda y su convento Y esas casas amarillas Su bello kiosco en el centro San Martín y su capilla Se ve que es el lindo pueblo Goza de mil maravillas Dos haciendas que admirar Parte de la tierra mía En San José Soquital Y San Pedro Vaquerías Donde se ve un cemento Y mil vacas pa' la cría Y si hablamos de historial Que el toto Nico conoce Rincón del Chate tendrá Que recordará aquel hombre Por ser un gran general Hola, los invitamos a comer acá barbacoa Aquí tenemos Barbaro, bien sabrosa La que quise llevar, vean Pásenle, pásenle Una pruebita Marbacoa, cámelo Sí, podría dar por favor Si puedo que pasa Vámonos De nombre Serapio López Presente lo tengo yo Se hace tejidos de palma Tiene su fuente de Dios La laguna de Metlapa Con agua queda el creador A Pipilhuasco nos baña Y si vienes del distrito Por Pachuca y Yomitlán Sigue más adelantito Antes de Mezquititlán Allí está mi ato Tonilco Del que te acabo de hablar Es buena la cervecita Para el que está desvelado Para el que está desvelado Es buena la cervecita Yo prefiero un tequilita Que es lo mejor pa' lo hinchado Que es lo mejor pa' lo hinchado Y hasta los panzones se quita Que reque Que reque Que reque Que reque Que reque Del whisky y el aguardiente ¿Cuál es el mejor licor? ¿Cuál es el mejor licor? Del whisky y el aguardiente Yo digo que el aguardiente Porque es emborrachador Emborracha al presidente También al gobernador Que reque Que reque Que reque Que reque Me encontré con la huesuda Sin saber que era la muerte Sin saber que era la muerte Me encontré con la huesuda Me dijo la testaruda No bebas el aguardiente Vas a morir de una cruda Que amarga será tu suerte Que reque Que reque Que reque Que reque Cuando la muerte se inclina A llevarse a los mortales A llevarse a los mortales Cuando la muerte se inclina No vale la medicina Ni vidas artificiales Ni los caldos de gallina Con todos sus materiales Que reque Que reque Que reque Que reque Un que reque en un estero Cantaba desesperado